Presentamos Nuestro informe de gestión social 2023 En Panamá Un saludo de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en Panamá Donde juntos descubriremos como la doctora María Luisa Piraquibe Ha transformado vidas en Panamá durante el año 2023 Hemos marcado la diferencia en la vida de 8,143 personas Entregando 18,194 ayudas Gracias a su incansable apoyo Hemos tenido historias de cambio y esperanza A lo ancho y largo de Panamá En provincias como Panamá, Panamá Oeste, Cocle, Chiriquí, Darien y Colón Hemos beneficiado 722 niños con kits escolares y refrigerios Incluidos 400 niños de la provincia de Darien Abriendo así puertas a un mundo de oportunidades y conocimiento En la escuela Pedro J. Meglio Se beneficiaron 800 niños Con un proyecto emocionante de habilidades blandas y valores Durante un mes se acompañaron a estos estudiantes Con actividades, interacción y juegos En el cierre entregamos regalos, bicicletas, tables Todo inspirado en las enseñanzas de nuestra doctora María Luisa Hemos compartido momentos inolvidables con 513 adultos mayores A través de actividades lúdicas Hemos llegado a sus corazones con ilusión y alegría Hemos beneficiado a 5500 personas con kit de aseo Mejorando así su calidad y dignidad Campus Virtual La Campus de la Fundación en Panamá Ha capacitado a 385 personas de diferentes países En cursos como Introducción al Bilingüismo Sistemas Básicos Mi Negocio por Internet Estrategias para la búsqueda de empleo Despertar Humano Y un agradecimiento especial a nuestros casi 400 voluntarios Que con dedicación y esfuerzo han participado en cada una de las actividades Pero como no agradecer también a nuestros donantes Que juntos con la doctora María Luisa Han traído alegría y felicidad a cada uno de los niños Adultos, adultos mayores, jóvenes Pero nuestro viaje no termina aquí Te invitamos a seguir siendo parte de esta hermosa historia De cambio y de transformación por parte de la Fundación Internacional María Luisa de Morena Comparte nuestras historias Involúcrate como voluntario, donante o aliado Tu apoyo es el puente para más historia de cambio, de transformación y felicidad Vamos por más en este 2024 Únete a nosotros en esta hermosa misión de ayuda humanitaria, emprendimiento y educación Cada acción, cada aporte cuenta Gracias por ser parte de nuestra Fundación Internacional María Luisa de Morena Y sigamos sembrando esperanza y transformación en Panamá Para conocer todo nuestro informe de gestión social 2023 Ingrese a fimlm.org Barra inclinada gestión social 2023 Fundación María Luisa Fundación María Luisa punto org